Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones, así que muchas gracias por todo vuestro apoyo. Vamos a cargarnos a la petarda esta y... Y estrenamos el anuncio, ¿vale? Aquí en directo. Y me decís qué os parece. Ah, no la puedo piratear, qué bien. Pues a pegarte. No sé si le estoy pegando, sí. Pero le estoy pegando... Es que no me gusta, no me gusta esto. No me gusta. A ver. Puedo cambiarme cosas. Es que no me gusta esta arma. El mío era el juramento cruel, ¿verdad? No. Vale, bien. Oh, fuck. Ajerosa. ¿Cuánta vida tiene esta? No te vayas, no. No te vayas. Que te voy a decir cuatro cosas. Ven aquí. Ven aquí, oprenta. What? 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 Con esto no contaba. Ostras. Vale. Anuncio. ¿Está? 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 No te vayas. ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Eh, eh, 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 eh! A ver, que yo estoy aquí recogiendo cosas Y me estáis atacando. ¡No puede ser! A ver, ¿dónde, dónde, dónde hay cosas? ¡Eh, eh, ya! ¿Pero por qué no veo nada? A ver... Señores, vamos... ¡Eh, eh, eh! Jajaja... Vale A ver, me dejas pasar, amigo Joder, vale, otra más Y frau Menos mal que ya termino Hostia Es el cabrón del Es el cabrón del Del filósofo Es el cabrón del filósofo Estoy convencido Ay, ay, ay A ver, ¿qué está pasando aquí? Vale A ver, voy a intentar piratearla más A ver si me da más información Joder, qué hostia Otra Nada, este, este, nada Este, este nada Pero nada, 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 nada Vale 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 Dale ahí Vale Me la comí Empiezo bien Ya está, ¿no? Ya la he matado No What the fuck Vale Vale Pues ya está Mírame, oh, por favor Mírame Quiero que tus ojos Me miren solo a mí No me he vuelto hermosa ¿Estoy linda con esta ropa? ¿Le gustaría que anduviera así? Aún no comprendo qué significa amar a alguien Pero me he decidido Haré cuanto haga falta para lograr su afecto Hace mucho Hace mucho una vieja forma de vida mecánica me dijo algo La belleza es lo que logra el amor ¿Pero qué es la belleza? Tras investigar el viejo mundo al fin comprendí la verdad Belleza es una piel bonita Belleza son accesorios elegantes Belleza es tener el mejor aspecto posible Seré bella Lo haré por él Una vez oí la historia de una joya preciosa muy al este Se decía que se hallaba en una montaña terrible y peligrosa Pero no me importaba Caí por acantilados Me estrellé contra las rocas Pero al fin Obtuve la joya Una piedra azul Brillante Tan hermosa Perdí muchas piezas para lograr esta joya Me perdí a mí misma Pero mis heridas son emblemas Flota un rumor últimamente entre las formas de vida mecánicas Devora el cuerpo de un androide para lograr la belleza eterna Qué sin sentido Es físicamente imposible obtener belleza consumiendo un androide Pero lo intenté Intentaría cualquier cosa Quería vomitar Pero seguía adelante Sabía a aceite No pasaba un momento en el que no intentara hacerme más hermosa Pero sigo sin llamarle la atención Incluso intenté aprender lo que llaman una canción Las canciones pueden lograr que otros sientan algo por ti Es lo que dicen Así que practiqué a diario Pero sigo sin llamarle la atención Comí más androides y hasta formas de vida mecánicas Pero sigo sin llamarle la atención No le llamo 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 la atención Más o menos ¿Eh? 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 Death Stranding está genial Y las personas con las que te cruzas van cambiando constantemente Pero no las construcciones Ya Pero yo leí En Yo leí en algún sitio No recuerdo dónde Que las construcciones que hacían Con el tiempo se iban deteriorando Y iban teniendo un aspecto más carcomido Hasta incluso Con el tiempo llegar A romperse y desaparecer Quedando solo Pues el Lo que antes era un puente Quedando solo cuatro vigas Y ya está Eso tengo entendido Por eso quería ver Ese nivel de decadencia A ver si se podía llegar Y si Sin esa conexión Con tantos jugadores A ver si Si el juego era igual de bueno ¿Vale? A eso me refiero Si también las puedes reparar Sigo sin llamarle la atención Vamos a aprovechar esta pausa Que está aquí el juego Quieto parado Y os voy a poner En exclusiva Aquí en el canal De Sad No es Gamer El anuncio De Sad No es Gamer ¿Vale? Bueno Si ya sé Que me va a saltar El copy No me preocupa demasiado Tratándose de un karaoke Las de Queen Normalmente No No meten strikes Joder Ya te he echado Tan malo es Bueno Pues esto va a ser El anuncio Que va a poner En En Youtube Y en Twitch Esta es la versión Larga Voy a hacer una cortita De 60 segundos Que es lo que admite Tweet Cortando alguna parte Para meterlo por ahí Y Porque soy idiota Básicamente Estoy bien Estoy bien No te preocupes Que estoy bien A ver Espérate Espérate que se me ha quedado El ratón aquí En medio Pillado Y tengo que cerrar Esto Para que deje De estar pillado Ya está Estoy bien Estoy bien No te preocupes Que estoy bien Me gusta hacer el ganso ¿Vale? Sin más Sigamos Corremos un estúpido Velo Y sigamos Entonces comprendí Que le dan igual Las joyas Son las canciones O la belleza O el aspecto O todo lo demás No puedo lograr su amor ¿Por qué me he hecho esto A mí misma? Mira Este también me lo pregunta Me estoy leyendo A mí mismo Y me estoy preguntando Qué me pasa también Pero bueno Te ha molado Trosky o no A mí me hace Muchísima gracia No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Miro al espejo En su reflejo Solo veo Mi propia falta De sentido Y entonces Grito Por favor Que le llame La atención A alguien Oh Vale Ha estado bien El mon ¿Qué es el mon? Ah el mon Momento de la peluca El de los pelos En la boca No estaba preparado Es que me estaba ahogando Vale Vale Vamos a salvarlos Vamos a llevarnoslos Vale Vale Se ha abierto la puerta Epa Pues Lo de los pelos en la boca Es que Es que Estaba haciendo el ganso Y Y se me han empezado a meter Y aguanto hasta el final Pero luego así como En fin No es si subirlo No es si subirlo luego O subirlo ya directamente Mañana o pasado Vale Mañana no Porque mañana Subo Análisis De Lo diré, de Shantae En el canal de Youtube Bueno, aquí En Twitch puedo meterlo como anuncio en cualquier momento Porque no No es necesario Espera, aquí esto Esto funcionaba No se publica, sino que Se queda como anuncio para que te aparezca Cuando alguien entra a tu canal y no ha estado nunca Lo cual es bien Se va a nevar Una impresión muy acertada de mi Y en Youtube, pues no se, lo publicaré La versión larga El viernes, igual lo programo para que se publique el viernes Y ya está El viernes no voy a estar Así que Que se publique solo Vale, el pobre Aquí había algo Vale, esto sigo Espérate, espérate, espérate Espérate Que puedo abrir los cofres estos ya Venga, hombre ¿Y me lo dices ahora? Grito de demonio Me he cruzado con unos cuantos Y me dices ahora que puedo Que puedo abrirlos Venga, hombre ¿Qué es esto? Son puños Uy, Dios mío Pero, pero, pero Uy, uy, Dios Uy, Dios mío Qué maravilla Uy, uy, uy Este me va a gustar Vengo a saludar y me voy a la barra ¿Cómo va eso? Pues mira, te acabas de perder Te acabas de perder el anuncio de... El nuevo anuncio del canal Lo acabo de estrenar aquí Te lo has perdido nada Por tres minutos, eh Por lo demás, bien Y nada Muchas gracias por pasarte a saludar Y que te vaya bien por ahí En tu taberna A ver si cuando acabe Me paso a tomar una birra Lo publicaré Lo publicaré pronto En YouTube O sea Todavía no lo he publicado Pero lo publicaré pronto Sí, hombre, cómo no Vamos, si no me dices Que soy bienvenido Vamos, no vuelvo, eh Venga, Paco Que ahora puedo virate A estas cosas Pero me estáis tomando el pelo Pero, pero, pero ¿En serio? Ah, 10.000 G Madre mía Pero hay un montón de sitios Donde hay cosas de estas Ahora las tengo que buscar Todas otra vez Madre de Dios Lo puedo tirar Tiene el bar en su canal de Twitch Vamos a la aldea Tiene un canal de Twitch Para un mentor En el que juega cosas Y habla Y tiene 100 millones de comandos Con los que hacer el tonto Y cosas así Entonces pones comando birra Y te sirve una cervecita Suelo pasar de vez en cuando Vale No había un cofre por aquí Por algún sitio de estos Cerrado Juraría que sí Éscucha No hay un cofre por aquí No hay un cofre por aquí Cuesta tienes, tienes que poner el número Si pones en la moneda no te lo regalan Te vas a quedar sin nada Avisado estás Que se te está dando muy mal últimamente Oye, ¿y si me caigo por ahí a donde llegó? Ah, vale, llegó a otro sitio O sea Ah, vale Claro, este todavía no está aquí Vale, te sigo Me voy a apuntar yo también Venga Me voy a apuntar yo también Yo con 300 A lo loco A ver qué tal se nos da Uy Vale Esta materia vegetal Al consumir fruta no Al consumir carne, perdona Al consumir carne Fue el consumo de carne El que provocó que creciese el cerebro Ahí se le ha colado un poco Wow Ha ganado Hemos ganado todos Nunca antes un grupo de héroes Luchó tan ferozmente Las espadas, arcos y hechizos Fueron absolutamente certeros Y rebanaron el mal Como si de una mala hierba Se tratase Las estatuas de los invencibles héroes de Sad Decoran desde entonces las plazas del reino ¡Qué casualidad! Pues sí, la verdad La verdad es que es casualidad A ver Yo, a ver La quest No depende de quién se apunte Ni de cuánta gente se apunte ¿Vale? Cada usuario tiene las mismas posibilidades Un 50% de ganar y de perder Lo que cambia es el mensaje Dependiendo del porcentaje de gente que se apunte ¿Vale? Creo que era Si ganan todos Sale este mensaje Si ganan del 99 Al 75% Sale otro mensaje Si ganan del 74% Al tal Otro mensaje Pero Puedes ganar o perder siempre En la quest Independientemente de la gente que hay ¿Vale? No es que cuanta más gente se apunte Sea más fácil No, no tiene nada que ver Pero bueno, no te quejes Ya has ganado ¿Qué? Por cierto Yo gano un poquito más de dinero Porque yo cuento como suscriptor ¿Vale? Los suscriptores también ganan un poquito más de dinero Si Bueno, dinero Satines Si Si juegan los juegos Con un poquito más de ganancia O sea Adán y Eva Pretenden ser como los humanos Eh, vale Voy a guardar A leer lo que tengo por aquí Que creo que tengo Vendedor de suministros Eh Vale Esto es el cambiamento de la resistencia Vale ¿Y tú qué tienes? ¡Uy! Verificación normal Si todo va bien No es necesaria respuesta alguna Pero esto no le llega a 2B ¿Por qué? Vale ¿Qué raro? A la otra no le llegan Estas cosas A ver, Pascal Vale 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 Creo que por aquí no había No había nada Espera ¿Cómo pasaba al sitio ese? ¿Qué? Que claro El no haber terminado las misiones secundarias Joder Vale A ver Si matas Una máquina con el pirateo Sin que te vea La puedes controlar No, no lo sabía Eh A ver Aquí esto me imagino Que lo puedo abrir No No Pero ¿Cómo hago ¿Cómo hago para no verla? O sea Pero no te refieres a estas Imagino Imagino que te Imagino que te refieres a A las que A las que nos pegamos Normalmente ¿Puedo llegar a esta zona ya? No me digas No, va a estar cerrado ¿Cómo? Las enemigas No, no, no lo sabía Vale Este mensaje No salió No salió antes Quiero recordar Juraría que no Uy Máquina amigable Tú antes no estabas aquí Ah mira Están todos ya A lo suyo Eh Pues Habrán abierto las tiendas Es lo mejor De Nier Automata Eh Que te va poniendo Cosas diferentes La verdad es que De momento Lo va haciendo bien Pero Teniendo en cuenta Que Que yo iba con ella Todo el rato Mientras estaba aquí No debería haber visto Ese mensaje tan bien No sé Ah no Ah Lo de controlar máquinas Bueno pues Pues lo veré Botiquín ¿Qué coño es botiquín? Voy a comprarlo Solo por saber Que es Porque no he visto Ninguno De botiquín Autoprograma Scanner Objetos Esto lo tengo Esto no lo No tengo Esto Se me hace raro Eso eh No sé Rick Parece falso A ver Que tienes tú Mejora Uy Vale Puedes mejorar Cosas Tengo que ir al Cuando tenga Los recursos Al castillo A mejorar Alguna cosa De estas Cuando pueda Cable estirado Vale Esto Esto no No pega Muy rápido Lo que no pega Es Lo que no pega Es Lo que no voy a hacer Es daño Tengo la espada Demasiado mejorada En fin No voy a volver a cambiar El arma Que es que No les voy a hacer Ni cosquillas Con todo Con lo que llevo puesto Hasta que no mejore Las demás No puedo hacer Nada A ver Vamos a ver Que es eso Del botiquín Que no tengo Ni idea De que es Es de apoyo Así que estará Por aquí Espérate No No Apoyo A ver Botiquín ¿Dónde estás? Pero he comprado El botiquín ¿Verdad? No he comprado El botiquín Eso para acelerar Yo había comprado El botiquín Bueno Me va a quitar El Me va a quitar El del sonido Que creo que lo tengo puesto Me va a quitar Esto Y no me llega Para ponerme El botiquín Así que me tengo Que quitar Otra cosa Esto Y nada Me va a poner El Este El escáner De objetos A ver que es Pues yo juraría Que el botiquín Ah Míralo Está aquí Piratera enemigos Otorga Objetos Curativos Oh Que bueno Interesante Vale A ver ahora Como veo en el mapa Los Los objetos No Ahí Inventor Tonto Y Tres cosas Que no he visto Y dónde están Estas tres cosas Que no he visto Este está Encima No Estoy aquí Algún día Mi tripa Tendrá michelines Joder Las escaleras Las escaleras De este juego No se llevan bien A ver Ya Estamos Tranquilo Por favor No había aquí Una forma De bajar Aquí A ver ¿Dónde demonios Está ¿Dónde demonios Está eso? O sea Me lo pone en el mapa Pero no me lo pone bien Porque aquí no Aquí no lo veo Eh No Sube Que estaba ahí Que estaba ahí Que estaba ahí Sube ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí Está aquí Arriba Uy Una misión A ver Eh tú Tienes que ayudarme De inmediato ¿Qué yo? Mi hijo puso alguna clase De cierre electrónico En casa Y el muy atontado Se ha quedado encerrado Llevo aquí plantada No sé cuánto tiempo Y simplemente no responde Creo que lo que necesitáis Es un consejero familiar Aunque para empezar No es que las máquinas Tengan familia Insisto en que me ayudes Es abrir esa Abrir esa maldita puerta Tírala abajo Y saca a mi hijo De ahí Vale Vale Uf Vale Esta misión Se va repitiendo Estate atento Eh Es la primera vez Que me sale Tu madre está preocupada Por ti ¿Por qué no abres la puerta Y sales? Parece que me está ignorando Pero cuesta Destrozar el núcleo Para abrir la cerradura Electrónica Parece mi única opción Vale Vale Niño tonto Estaba preocupadísima Por ti ¿Por qué rayos Te encerraste ahí? Porque tenía miedo Como ya no estamos conectados A la red No sé lo que piensa la gente Son como monstruos Da miedo Oh mi pequeño Todo va a ir bien Mamá te quiere Buah Mami Esto ¿Puedo irme ya? O Oh sí Claro Gracias por tu ayuda Y toma esto Insisto Oye Va a ser un V3 Qué bueno Qué bueno A partir de ahora Intentaré ayudar mejor A mi hijo Con estos miedos Este Este no es el niño Que se escapó En la primera vuelta Que se escapaba De la madre corriendo Vale Ah que se vuelve a cerrar después Muy bien A ver Me voy a poner Ese chip V3 Me tendré que quitar el V2 A ver Evasión V3 19 Anda Que te surzan A la cajarla Eh Si he tenido V3 De 7 Por favor Joder 19 Pero qué se han pensado Estos que soy yo Espérate Va a estar aquí el idiota Esto otra vez No te digo yo La existencia Precede a la esencia Eh El hombre no es más Que lo que hace de sí mismo Además ¿Eh hola? Bueno vale Este hay que repartir cartas No tiene sentido Para hacer tiempo Que dejamos de intentar Entenderlo Se pasa el día Soltando esos disparates Y dice que son filosofía O no sé qué Si tienes que irse a por él Sea mejor que hables con sus seguidoras Seguidores Al menos suelen usar palabras Que se entienden Fans más bien Pero sí Hay más de uno Que se traga con patatas Todo lo que dice Ni idea de por qué Tiene que haber gente Para todo Eh Tiene un seguidor Incluso en esta aldea Vale La melancolía de Jean Paul La me la dieron En la primera vuelta Y no lo llegué a No llegué a A hacerla A ver Dónde está La de la pintura ¿Está aquí abajo? ¿Es posible? Es posible, sí Venga Desierto y parque de atracciones Vale Eh Creo que voy a ir directamente A hacer lo de estos Porque Porque quiero completarla Tengo una en el parque de atracciones Y otra en el desierto Lo que no sé Si me puedo Transportar No me puedo transportar todavía Qué desastre Bueno Pues Pues nada Vale Hay otro aquí A ver si lo encontramos ¿Ese será el inventor tonto? Puede ser O puede que no Este no Por aquí no es ¿No? No Me he ido A ver Tengo que encontrar a ese El inventor tonto No sé si tiene final Como tal A ver A ver Inventor tonto ¿Dónde estás? ¿Dónde paras? Uy Ah vale Se ve como puntitos azules Lo de recoger ¿Es este el inventor tonto? No Epa Le voy a dar dinero a este Como para Como para hacerle rico A ver qué pasa Hola tío Eh 5.000 No O sea Había invertido Dos veces Vamos a meter A meter el máximo A ver qué pasa Dos días después A ver qué me dan Por esta Por 20.000 Restablecer V1 Meteorito V1 Anclaje Y bálsamo Eh No sé si tiene final Esta Esta quest Pero vamos Consume pasta Como si no costase Si invierten mucho Te dará algo que te gustará Pues nada Vamos a invertir Entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo va a quedar A dobelas? Tenía 40 Le voy a meter Otro 20 En total Tampoco tengo mucho Que gastar En nada ¿Qué? Oye Ah que no tengo Esto si tengo ¿No? Vale ¿Cuánto es mucho? Solo por saberlo Zurrón de calidad ¿Para qué sirve el zurrón? Porque me compré uno Pero No tengo ni idea De para qué sirve Igual que Igual que La máscara de mil Y todas estas cosas No Accesorio ¿Accesorio para qué? Ah Que me lo puedo poner Anda coño Que me puedo poner Las cosas Uyuyuyuyuy Yo qué sé Creo que tienes que llegar A 40k Vale Pues con otros 5.000 Pero no salgas Que quiero hacer Cosas con eso Me acabo de enterar Que me puedo poner Zurrón de calidad Una bolsita Que mete un olor Para los animales Para que se te acerquen Y esperen O sea Esto es simplemente Llevarlo Vale Va bien Con chaquetas Lo llevan los androides De todas las edades Vale Me voy a poner La máscara de mil Y me voy a dejar De milongas Hasta que me vea Emil Y entonces me diera Uyuyuyuy Me ha robao Y la tenemos Y la tendremos Muy fuerte No sabía Que me lo podía poner La máscara esta Cabalgar alces y jabalís Vale, interesante A ver, ¿dónde demonios está la cosa esta? Vale, es ahí bajando Es que esta escalera no estaba No estaba Esta escalera no estaba ahora Porque ha aparecido de repente Bueno, si es que me vuelven loco Hombre, otra vez vosotros Pero si ya os había hecho la misión Vale, había hecho la primera parte De nuevo no he completado la misión Vale En la fábrica abandonada Vale Pues misión hecha ¿Cuánto dinero tengo? ¿Dónde sale el dinero? Tengo 14.000 Pues puedo llegar ya a 40.000 con el otro No, aquí no era Si lo completo es lo que me he quitado de encima Vale, esta misión la tengo hecha Menos mal Porque menudo rollo Aquí no hay nada Uy, mira Curioso Aquí no hay nada que hacer No hay nada que ver Vale Pues vamos a darle al inventor Tonto sus dineros A ver si Si me lo quito de encima Que me imagino Que en el momento en el que Acabe con Con su quest Ya todo 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 Es por aquí No No, no, no Es por aquí A ver A ver A ver Por aquí Me imagino que En el momento en el que La terminemos No se volverá a repetir Se ha actualizado La pareja errante Vale Vale Le voy a dar 10.000 Por si acaso Para asegurarme A ver ¿Cómo? Pues no No eran 40.000 No creo que Creo que no me llegan Vale Pues nada Será 50 En vez de 40 Ya volveré Vale ¿A dónde tengo que ir? A ver Melancolía Y un poll Será una En todos ¿Eh? 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 Gracias.